Música Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Vamos a añadir nuevos test a nuestra suite Vamos a trabajar ahora con los métodos que nos hace falta Ya tenemos, ya hemos hecho un post, ya hemos hecho un get Nos falta el patch, el put y el delete, listo Entonces, antes de continuar, quiero compartirles un concepto que se usa en este mundo Y es el concepto de idepotente Digamos que hay algunos métodos, por ejemplo el get, que es considerado un método idepotente Y bueno, ¿qué significa básicamente algo idepotente? Significa que yo puedo ejecutar las operaciones una y otra vez Y siempre voy a obtener el mismo resultado En la aritmética, una operación idepotente es por ejemplo cuando tú agarras el 6 y le sumas 0 O agarras cualquier número y le sumas 0 La respuesta siempre va a ser la misma, ¿cierto? El número no va a cambiar, si hay más 0, siempre 0 Entonces, por ejemplo, un método idepotente acá sería el método get ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo envío múltiples veces la misma petición get al servidor? La respuesta o el resultado siempre va a ser el mismo No necesariamente orientada a datos porque puede que algún resultado haya cambiado Pero no se va a producir ningún efecto colateral o un efecto negativo en el servidor O sea, no hay un efecto colateral, por decirlo así, no se afecta Caso contrario a lo que sucede con una operación post Cada vez que yo envío una operación post La idea es que se cree un nuevo dato en el servidor Se escribe un nuevo dato en el servidor, ¿cierto? Entonces, si yo envío dos operaciones al mismo tiempo Es probable que yo cree dos nuevos registros Entonces, estoy modificando como tal el servidor ¿Listo? Hay una parte interesante y es que, por ejemplo, tenemos dos métodos El put y el patch, ¿cierto? Ambos se encargan de actualizar Simplemente que el put hace como una escritura como tal de todo el registro O del recurso como tal Y el patch se encarga solamente de actualizar una propiedad del recurso Por ejemplo, yo tengo toda la propiedad y quiero cambiar solamente el nombre ¿Listo? Aquí lo interesante es que el patch, a pesar de que cambia una propiedad Es catalogado con un método noide potente Es decir, que puede tener efectos si yo ejecuto dos veces al tiempo O muchas veces la misma operación Caso contrario a lo que sucede con el put ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta Entonces, básicamente, casi todas las operaciones son de potentes Excepto el post Bueno, y el patch, claramente también Listo, entonces vamos a ver acá Vamos a comenzar, por ejemplo, con nuestro delete Vamos a ver qué tenemos que hacer para el delete Entonces, simplemente nos dice que tenemos que enviar el método delete A el recurso API users 2 Y vamos a obtener un código de respuesta 204 Entonces voy a crear Va a copiarme este test que tengo acá Y voy a decir Delete user test ¿Cierto? Entonces, acá también estamos viendo que El content type se repite Entonces, lo que podríamos hacer es Hacer lo que hicimos hace un momento O en el video pasado Y vamos a mover esto A nuestra configuración Entonces, para ello tenemos que crear una configuración Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos Resassure Punto RequestSpecFiction Va a ser igual a New RequestSpecBuilder Punto SetContentType Punto Build Aquí podemos claramente Poner más configuraciones Añadir cookies También podemos hacerlo en los filtros Es más, esto de los filtros Podríamos hacerlo acá también Cabeceras Muchas más cositas De configuración, por ejemplo Que van a ser comunes Proxy Listo Vamos a hacerlo por ahora así Y ya quitamos de acá el content type Content type Listo Lo alejamos en un solo lado Entonces, ya comenzamos a escribir Menos código dentro de nuestros test Ya nos centramos un poco más En el test específicamente En hacer el llamado A la API específica O al recurso específico Y las respectivas validaciones De acuerdo a la documentación Acá el código de respuesta es 204 Y eso significa que es un No content No content Listo Ese es nuestro test de borrado Voy a agarrar lo que tengo acá también Ahora vamos a hacer nuestro test Desde patch Listo Entonces recuerden Patch Lo usamos simplemente para actualizar Una propiedad del recurso No sobre escribir todo el recurso Sino solamente una propiedad Entonces vamos a ver acá Patch Entonces por ejemplo Aquí yo solamente podría cambiar El nombre O el trabajo ¿Sí? De una Digamos que imagínense Que tengo mucho más campo Y yo solamente quiero centrarme En cambiar el nombre De ese recurso ¿Listo? Entonces Patch User test Aquí vamos a decir Que esto es un patch Y él nos pide Este Esta petición Este request Entonces aquí podemos usar Directamente Después De acá Usar el when Given when Punto Envío el cuerpo tal Sería este Dado que Cuando envío el cuerpo tal Haciendo patch O bueno La operación patch Entonces debería obtener El código de respuesta 200 Listo Pero además Veo que eso Tienen unos datos ¿Cierto? Entonces podríamos directamente Hacer una aserción Sobre el nombre Hagamos una aserción Solamente en este caso Sobre el nombre Entonces para eso Les voy a mostrar Otro método Que se llama Strat Le digo JSON path ¿Sí? Esto es una librería Que ya viene empotrada Dentro de ResetShield Pero digamos que Si nosotros queremos No queremos usar ResetShield Y solamente queremos Hacer aserciones Sobre JSON Podemos usar el JSON path JSON path Es como Póngale como El XML path O sea donde yo puedo De alguna manera Acceder a las diferentes Propiedades De un JSON Como un árbol ¿Sí? Yo puedo ir a través De las propiedades Y esa librería Y esa librería Me la permite Eso ya viene Integrado con ResetShield Pero también Podemos usarla De una manera Separada Por decirlo así En caso de que No estemos usando ResetShield Aquí le puedo decir Get string Y aquí le puedo pasar El path completo De lo que quiero En este caso Solamente quiero Name Y listo Entonces Eso me vuelve Un string Entonces lo podemos Almacenar acá Stream Name Addated Y acá yo puedo Hacer directamente Una aserción Sobre el name Entonces Me voy a importar La librería De Jancres Es esta Es estático Matches Asert Aserdad ¿Listo? Entonces yo podría Voy a escribir Algo como Aserdad Name Addated Que es el nombre Que obtengo Y paso El matcher Que necesito Que es el Equal to Y Debería ser Este nombre Que voy a recibir En la respuesta Listo Y ahora Vamos a Usar El put Entonces el put Si hace una Sobre escritura Total Sobre el registro Entonces Put User Test Y es muy Muy similar A este método Solamente vamos a Copiar Esto que está acá Y vamos a cambiar Solamente el método Punto Put Pero vamos a leer La documentación Solamente aquí Vamos a ver Put Es una date Es el mismo Path Que necesitamos El código respuesta Es el mismo 200 Y obtenemos Todos estos datos Entonces vamos a Cambiar un poco No vamos a Obtener El El nombre Si no El trabajo Vamos a decirle Que nos dé El trabajo Aquí vamos a Meter Arroba Test Y aquí le decimos Denos el Job Y el Job Debería ser Zion Resident Y listo Y también Renombramos la Variable Sería Job Listo Y listo Aquí tenemos Los diferentes Métodos Vamos a ejecutarlo Uno a uno Vamos a ver El delete Primero Bueno Aquí faltó Claramente Cambiar el método Punto Delete Vamos a ejecutar Nuevamente Aquí podemos Ver El método Que se está Ejecutando Request Method Delete La URL El Patch User Lo mismo Aquí podemos Ver El método El patch El body Que estamos Enviando Y las Cabeceras De respuesta Y el código De respuesta Y finalmente Nuestro método Put Y tenemos Un resultado Satisfactorio Listo Entonces ya tenemos Ya hemos usado Los métodos Por lo menos Los métodos Más usados A nivel De pruebas API Entonces para que Los sigan Practicando En sus Casas Nos vemos En el próximo Video